Hola chicas, bienvenidas a mi canal, yo soy Mónica Cervantes, para las que no me conocen y hoy voy a hacerles un haul de Burlington, Marshalls, este, fui a estas tienditas y quiero hacer más videos de este tipo y bueno, este, si ustedes les gusta la decoración rosita, como vieron en el título, sigan viendo. Bueno chicas, hoy les voy a estar enseñando cositas que he comprado para mi casa, para mi, ya ni me acuerdo que es lo que compre, pero vamos a empezar. En, como se llama esta tienda, Bells, compre esta cobijita rosita, miren que bonita esta, estaba bajo precio, estaba a $23.99 y la compre para mi nueva recámara. Chicas, estoy tan ansiosa, voy a tener nueva cama, nueva recámara y ahorita justamente estoy en mi nuevo cuarto que es mi Makeup Beauty Room Slash Studio, porque aquí es mi cuarto para maquillar a mis clientas y también mi cuarto donde yo voy a estar grabando, donde me voy a estar, pues sí, más grabando videos, like get ready with me, no sé, no sé. Es que siento que ya casi todo el mundo ya no ve ese tipo de videos, pero si se les gustaría, déjenme saber, yo se los hago. Y, um, vamos a seguir. Miren, ya ni me acuerdo que compre, miren, Marshalls otra vez, no otra vez, sino que Marshalls. Eh, de hecho, una de esas cositas como por aquí, ¿dónde están? Ah, esa, me las quiero poner ahorita para, para utilizarla con, para enseñarles, porque miren, tengo estas uñas, que todavía tengo pinturas, me da vergüenza enseñar mis uñas, pero es que, um, no me quiero poner uñas acrílicas todavía, porque, ah, se me cayó toda esta uña, me la majé con el, la puerta, y ya se me está creciendo la del medio esta, entonces no quiero ponerme acrílicas hasta que esta esté bien sanita, por eso es que me estoy comprando uñas de estas press-ons, y están súper buenas, y me gustaron, miren, esta encontré en Marshalls, miren que bonitas están, me gustaron bastante, estas me costaron $4.99, en Marshalls. También me estuve encontrando este paquetito de, White para el rostro, de Global Beauty Care, son cuatro, ok. Voy a poner estas, porque si no hago mucho ejercicio, y encontré este Sugar Body Scrub de, ah, de esa marca que se llama Creamy, Creamy Shop, con Hello Kitty, tienen una también de Minnie Mouse y todo eso, pero me llamó más la atención esta, y huele bien rico también. Dios mío, ah, huele, smells like peach, me encantó, oh my god, I'm so stupid, why did I tilt it to the side, I am so tired, girl, I'm telling you, I'm so clumsy, ok. Ay, huele tan rico, creo que voy a regresar por más de estas, porque huele bien rico. Esa es para In The Shower, miren, y esta costó $5.99, pero me encantó el empaque, la cremita rosita, y acá arriba, este es naranjita. Ya me enche todo aquí. Y bueno, miren, compré más de estos, porque esos los utilizo mucho para mi kit de maquillaje, y todo eso del pelo, porque, para las que no saben, yo empecé a hacer pelo, ah, lo incluyo en mi paquete, y todo eso, entonces, ah, este ya se lo está acabando, me gusta, me gusta poner este, y me compré más en B&N, me los encontré en Marshalls, I was like, I need, um, so, este me costó $10.99, y este es de esta marca, con Barbie Chi, con Barbie, miren el empaque, está tan bonito, y este me costó $14.99, y tiene la Barbie acá de este lado, y huelen rico, estos huelen como, yo me gustaría, me gustaría que huelieran como más femeninos, pero, huelen como a hombre, tienen como un olor como, como perfume de hombre, colonia de hombre, me gustaría que huelieran más como mujer, pero no, it doesn't bother me, you know what I mean? y miren, también me compré este, que yo tengo mis tijeritas, que yo utilizo, que tengo en mi kit de maquillaje, y solamente tengo una, entonces, quiero tener una para mi casa, para aquí, en mi make up room, y una para, poner en mi caja, de mi make up case, porque las utilizo mucho, para cortar las pestañas, entonces, me encontré estas, están súper bonitas, rosita, y estas me costaron $4.99, en Marshalls, y vienen dos, entonces, tengo una para, mi kit de maquillaje, y esta para aquí adentro, en este cuarto, y miren, ustedes, si ustedes encuentran, este primer, vayan y comprenlo, 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 súper bueno, para su kit de maquillaje, yo ya me acabé, como tres botellas, de estas, miren, es esta, que es de la marca, Touch and Soul, que esas, están a $9.99, es un primer, súper bueno, este lo puedo utilizar, para cualquier, clienta, miren, en la botellita, está tan bonita, es un baby pink, muy bonito, pero aparte del empaque, y el color, es súper buena, súper, súper, súper buena, se lo recomiendo, más para las niñas, como de quincea, las quinceañeras, yo mezclo esta, con otra, si es que es piel seca, piel grasosa, su piel, tengo un hoyo, ¿cómo se llama esta? Oil and Shine Control, de Smashbox, yo lo mezclo con ese, y se lo pongo en las clientas, y este, para las clientas, que son de piel grasa, y si no, pues nada más, utilizo eso ya, y también, ahora se lo mezclo con otro, que es regular, entonces, es muy buena, eso me gustó bastante, me gusta mucho, entonces, cuando vi este otro, que es, verdecito, vean, el empaque verde, que este quita, cuando alguien tiene, la piel muy roja, y todo eso, ayuda mucho, es de la misma marca, y este también costó, $9.99, y se me hizo mucho, muy interesante, porque yo nunca había visto, uno de esos, en el tono verde, que es para, las pieles rojas, o si tienes broncecha, o algo así, ayuda bastante, miren, también me compré, este otro, que este es para la cocina, este es para, tallar los trastes, o, yo lo compré, para, tallar mi zinc, después, de lavar los trastes, para que quede limpiecito, porque, a veces si utilizo, el mismo sponge, que utilizo, para lavar mis trastes, pero, no me gusta, entonces compré este, miren, este me costó, ¿cuánto? $2.99, el otro día, estaba viendo un video, de una chica, aquí en YouTube, que encontró, unas rositas, so I was like, looking for one, I was like, oh no, no encontré, entonces, seguimos con las, seguimos con las, con las cositas, de Marshalls, miren, tengo estas otras, yo dije, estas, las voy a comprar, que las compro, porque las compro, he estado en busca de, sartenes, rositas, y he visto muchas, en TikTok, que han comprado, yo sigo una muchacha, que este, compró unas, en HomeGoods, creo, no recuerdo muy bien, y yo cuando voy, voy en busca de esas, y no las encuentro, I was like, ay no, y luego voy a Amazon, y he encontrado unas, que he visto, muy malas reseñas, de ellas, so I was like, ay no, las tengo en mi carrito, dije, por si es que no encuentro, unas que a mi me gusten, compro estas, pero he visto malas reseñas, en Amazon, de los que venden, en Amazon, unas ollas rosadas, y cuando vi esas, en Marshalls, I was like, las compro, porque las compro, vean, encontré este, se ve blanco, pero en realidad, es un baby pink, como, el que, como mi tracksuit, y este, costó, 19.99, 20 dólares, es una hojita, viene con la tapita, este es como, como madera, pero no es madera, es como de silicón, no sé, siento que, se puede quemar, no sé, no sé, pero vamos a tratar, a ver que, que onda con estas, ollitas, entonces me compré, esta, compro los frijoles, para hervir, un poco de frijoles, una sopita, no sé, ok, acá tengo más, compré este otro, este otro, que costó, 16.99, ay, y la marca, viene con mi papita, vean, y la marca, es, Authentic Kitchen, creo que es la marca, fabricado, en China, made in China, son hechos en China, miren, también, encontré, este otro, pal arroz, yo utilizo, esos pal arroz, ese tipo, de ollitas, 16.99, cada quien, este, lo hace, como, uno, miren, hay personas, que lo hacen, en las ollas, las primeras ollas, que yo, les enseñe, que les enseñe, miren, este otro, para una sopita, chiquita, o para un poquito, de arroz, porque a veces, mis hijos, les gusta comer arroz, y a veces, hago mucho, y luego, no se lo comen, entonces, para hacer poquito, en esta, ollita, y esta me costó, 12.99, y miren, también viene con su papita, y este otro, para hacer, grill, o una, una carnita, aquí, una asadita, miren, este costó, 16.99, vean, me gustó bastante, voy a estar, sacando, bastantes, ollas, que ya, en realidad, ya no quiero, o que ya están viejas, y, reemplazarlas, con estas, hagamos, con prevention, como les digo, estoy, remodelando, este cuarto, más bien, haciendo este cuarto, porque mi esposo, lo levantó, desde abajo, desde abajo, no había paredes, no había nada, nada, y ese video, lo había grabado, con mi otro teléfono, que se echó a perder, y ese teléfono, ya no lo encuentro, no sirve para nada, entonces, este, se perdieron, esos clips, creo, que creo, que lo grabé, en, lo tengo en mi SD card, no estoy segura, entonces, este, estoy decorando, entonces, encontré, estos curtain rods, en, en, Burlington, me costaron, 14.99, miren, que bonitas están, me compré dos, porque tengo, nada más, dos ventanas, tan, tan, tan bonitas, me gustaron mucho, ok, regresé, encontré, este tapete, en, Burlington, para, la puerta, aquí enfrente, para, cuando, mis clientes, entran, dice, hello, hello there, hola, y, el precio, me encantó, miren, este, es como, rosita, miren, que bonito, y, el precio, está, a, 5.49, y, me gustó, mucho, también, este, estuve, busca de, una bolsita, rosada, porque, ya, la que tengo, usa, super viejita, si, las personas, que me siguen, hace mucho tiempo, y, saben, que, esa bolsa, que tengo, que, por aquí, les voy a mostrar, el clip, de la bolsita, y, en la cajita de información, les voy a estar dejando, el que, hice, what's in my bag, la sigo, teniendo, esa bolsa, y, es la que me ha, encantado, es como, una, fuchsia, pink, y, dije, necesito, otra más, bajita, como, el color, de mi, mi, este suetercito, y, fui a, Burlington, y, encontré, unas, bolsitas, que dije, wow, they are so pretty, y, me recorré, de, años atrás, cuando, utilizaban, utilizábamos, mucho, mucho, Juicy Couture, miren, me encontré, esta, bolsa, de Juicy Couture, Juicy Couture, Couture, Juicy Couture, que, a, $27.99, miren, que bonita, está, me gustó, bastante, dice, tiene, la palabra, Juicy Couture, por donde quiera, por toda la bolsita, tiene, corazoncitos, y estrellitas, y, lo puedes utilizar, como, un, una, como, por el hombro, o, por acá, de este lado, o, hacerla más, grande, y, utilizarla, como, un crossbody, y, me gustó mucho, y, adentro, a ver, a ver, ni la, visto yo, adentro, tiene, el logo, de Juicy Couture, las letras, Juicy Couture, y todo eso, y, me compré otra, porque, I was like, esa también me gustó, me gustó mucho, miren, me compré, esta otra, que es el Juicy Couture, que es un, un rosita, más fuertecito, como, casi fuchsia, casi, así como fuchsia, algo así, y tiene, Juicy Couture, por donde quiera, acá, como, la de Louis Vuitton, pero no, miren, y, adentro, es igual, que, adentro, de esta otra, que dice, Juicy Couture, ay, miren, tiene como, como, para ponerle, alrededor, acá, para ponerle, aquí, este, no lo había visto, de adentro, pase, y yo, mire, estas, y yo, no me había dado cuenta, que, ahorita, está, muchas muchachas, están comprando, Juicy Couture, hasta que vi, el otro día, que me salió, a mi For You page, en, en Tik Tok, que muchas personas, están comprando, Juicy Couture, entonces, miren, me compré, esta, y esta, porque, yo dije, esta, va con esta, para esta bolsa, miren, y esta, con esta, para esta bolsa, I'm like, they're playing, they're playing, they know what they're doing, saben lo que están haciendo, pero también, al igual, se puede utilizar, esta, con esta, pero siento, que, esta, va más, así como, esta, va más, con esta, ¿me entienden?, esta, con esta, y esta, con esta, para las bolsas, que les estuve mostrando, y esas, me costaron, um, uh, 17, 17, 99, cada una, umbrella, y miren, lo que me encontré, I was like, I need these, yo tengo, unas, de estas, y estas, son las, más, cómodas, este tipo, de zapatilla, más bien, wedges, son wedges, son, lo más, cómodo, que hay, como, como, heel, que es, como, acá, no sea, es más cómodo, a mí, no me duelen los pies, utilizar los wedges, porque, con las que son, solamente el tubito, hacia atrás, el heel, duele, aquí tiene, como un ombre, de rosita, más fuerte, más clarito, y aquí, es clarito, es como, de plástico, aquí dice, juicy, y, esas, costaron, um, 26, 99, y es, yo soy la talla 8, me quedaron, yo soy de 8 y medio, 8, estoy comprando, como, casoncillos, y todo eso, um, pero me encontré, estas, de juicy couture, miren, este, con maripositas, rosita, y maripositas, están tan bonitos, me gustó mucho, y, vienen dos en una, y este, costó, 13,99, miren, y luego, bien, bueno, dos en una, no tres en una, que dije, dos en una, o tres en una, no, dos en una, and you can never go wrong, with the black bra, y, miren, me gustó bastante, yo soy, um, 38, C, y, también, le compré una, a mi niña, como, sports bra, que le gusta, sports bra, miren, de juicy, también, dice juicy, aquí, y, también, acá, bajito, y, esa, costaron, 14,99, el precio regular es de 48, imagínense, oh my god, y, y, bueno, eso fue, en, Burlington, luego, en Marshalls, compré algunas cositas, así, para mí, para mis hijos, son, una, una camisita, yo, que me encontré, me encanta Naruto, I love Naruto, I love, wearing, like, big, shirts, I don't even know why, but I love it, I feel so comfortable, y, ese es de hombre, y, me gustó bastante, me gusta, animate, I like animate, black, and pink, like, and purple, too, a mí me gusta mucho, moredo también, miren, ese tiene, purple, pink, black, o sea, I love everything, I love everything, and who does not like, ramen, I like ramen, is it Haruko, algo así, ramen shop, something like that, y, este, lo compré, en Bell's, miren el precio, $7.99, oh my god, bueno chicas, esto fue todo, por el video de hoy, espero que les haya gustado, y si no, y si les gustó, no se olviden, de suscribirse, comentar, y compartir, y las estaré viendo, en mi próximo video, bye,